Bueno, vamos a hablar de infección y cirugía. Para organizarnos entonces en el tema, vamos a hablar primero de la definición, segundo de qué significa el sitio quirúrgico, tercero del diagnóstico de la infección de sitio quirúrgico, es decir, cómo son los pasos que vamos a seguir para hacer este diagnóstico, cuarto para hacer una clasificación de las heridas, esto nos va a ayudar también y ahora vamos a ver para categorizar los servicios quirúrgicos, los servicios de cirugía. Quinto, consideraciones para disminuir la infección de sitio quirúrgico, esto es trascendente y muy importante porque las infecciones de sitio quirúrgico generan gastos y si nosotros podemos disminuir con algunas medidas la infección de sitio quirúrgico, esto va a contribuir con la economía de las instituciones. A continuación vamos a hablar de tipos especiales de infecciones cutáneas, vamos a ver algunas fotos también para ver cómo hacemos el diagnóstico y someramente hablar algo del tratamiento y luego para cerrar el tema hablar de las conclusiones. Definición, es el conjunto de cuadros anatomoclínicos resultante de la invasión del organismo por bacterias, hongos o virus que determinan procesos inflamatorios localizados o generalizados y que son pasibles de un tratamiento médico o quirúrgico, es decir, cualquier invasión del organismo por cualquier tipo de germen que eso va a generar en el organismo una respuesta o en el individuo una respuesta que puede ser menor o puede ser una sepsis y la muerte. Por supuesto que cuando hablamos de infección y cirugía hablamos de la infección hospitalaria y la infección del sitio quirúrgico. Lo que nos va a ocupar en este caso no es la infección hospitalaria en sí, que son todos los tipos de infecciones que puede tener un paciente internado como puede ser una infección por una sonda vesical, por un catéter, una infección respiratoria o una infección por una escara, pero nosotros nos vamos a ocupar fundamentalmente de la infección del sitio quirúrgico en este momento. ¿Y qué es el sitio quirúrgico entonces? Es el lugar anatómico que involucra la intervención quirúrgica desde la incisión en la piel hasta el órgano y los tejidos vecinos de donde se efectúa la cirugía. Es decir, y sobre todo con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, en la piel podemos tener la entrada al lugar donde vamos a intervenir, pero el órgano que vamos a intervenir puede estar muy lejos del lugar de incisión. Por ejemplo, entrar por el ombligo y operar el hígado, el vaso, el apéndice. Es decir, que el sitio quirúrgico empieza en la piel, pero hay que pensar también que la infección esa del sitio quirúrgico puede estar en cualquier sitio del abdomen, si fuera el abdomen, lo que estamos operando, o del tórax, o lo que fuera. Ahora bien, entonces, para que se produzca una infección del sitio quirúrgico deben ocurrir tres eventualidades. Primero, que exista un inóculo bacteriano. Es decir, tenemos, cuando nosotros realizamos una incisión en la piel, esa piel pasa de ser impermeable para las bacterias a ser permeable. Es decir, entran gérmenes en el lugar donde nosotros incidimos. De acuerdo a la cantidad de bacterias que ingresan en ese lugar, entonces puede haber una infección. Las condiciones locales, por supuesto que si uno opera en una piel de un individuo que tiene una infección previa, por ejemplo, intértrigo, o sea, infecciones ya preexistentes en la piel, son más las chances que tiene de tener una infección del sitio quirúrgico. Y por último, las condiciones del huésped también influyen en esta trilogía que estamos hablando. Si son huéspedes que están inmunocomprometidos, que están usando corticoides, que tienen enfermedades oncológicas, que están anémicos, bueno, cualquier condición que baja la inmunidad del huésped puede provocar una infección de sitio quirúrgico, aún con inóculos bacterianos que no sean muy grandes o condiciones locales de la piel que sean buenas. Cuando hablamos de sitio quirúrgico, estamos hablando de el lugar donde nosotros vamos a intervenir, como dijimos entonces. Lo podemos dividir en incisional superficial, que es desde donde nosotros incidimos la piel hasta el tejido celular subcutáneo, incisional profundo, que es entonces el lugar que ocupa desde el tejido celular subcutáneo hasta los músculos y la aponeurosis, y zona de órganos y cavidades, que es entonces hasta dónde vamos a efectuar la cirugía, o sea, en qué órgano y en la cavidad abdominal vamos a realizar la cirugía. Esto tiene implicancia también en el tratamiento a seguir, porque, lógicamente, si es una infección del tejido superficial, va a ser más fácil y menos grave que si es una infección de los órganos y cavidades. Y también implica una diferencia en el tratamiento. Si tenemos una infección incisional superficial, muchas veces, soltando algunos puntos y drenando ese absceso o esa colección, entonces, en ese caso, la infección va a estar tratada conjuntamente también con los antibióticos que le vamos a dar. y si es de órganos y cavidades, vamos a necesitar algún otro drenaje, ya sea con una nueva cirugía o, lo que está muy en boga en este momento, con punciones percutáneas guiadas por ecografía o tomografía para poder drenar los abscesos. Ustedes piensen que cualquier absceso que haya tanto superficial como profundo, si no está drenado, ningún antibiótico que podamos darle va a llegar a esa cavidad y, por tanto, el tratamiento va a ser ineficaz. Independientemente de que el diagnóstico de las infecciones muchas veces se hace con la inspección del paciente y tomándole la temperatura, con eso ya tenemos un diagnóstico de un paciente que está infectado, necesitamos hacer la confirmación de esta infección y, además, saber cuál es el germen que está comprometiendo al paciente para, de esa manera, poder hacerle un antibiograma a ese germen y después darle el tratamiento antibiótico adecuado para esa patología. Entonces, como dijimos, para hacer el diagnóstico de infección tenemos que tener una muestra adecuada de esa infección. por tanto, cuando tenemos una supuración de la herida tenemos que tomarla con hisopados o mejor con punciones en una zona estéril de la herida, o sea, en la piel sana, instilando suero fisiológico si es que no hubiera demasiada cantidad de supuración y después absorbiendo con la jeringa y mandando eso a cultivo. En supuración en cavidades, como dijimos, pleuroperitoneo, debemos hacer las funciones guiadas por ecografía o por tomografía y en caso de elegir un tratamiento por la paroscopía igual tenemos que tomar las muestras para enviar a cultivo. Lo mismo en cualquier paciente que tiene fiebre tenemos que tomar tres muestras de hemocultivo. Bueno, la técnica para tomar urocultivos en pacientes que no tienen sonda, ustedes la conocen, y en pacientes que tienen sonda vesical se toma por punción, o sea, con una por punción de la sonda y se aspira orina y después se cambia la sonda de material respiratorio hay que hacer una si el paciente estuviera intubado se toma de el tubo y si no se puede también hacer una toma de esputo material respiratorio o tal vez también una broncoscopía y los catéteres endovenosos por supuesto que un paciente que tenga algún registro febril y una infección de dudosa procedencia siempre los catéteres endovenosos deben cambiarse poner otro catéter y mandar la punta de catéter a cultivo para hablar particularmente de la prevención de la infección de sitio quirúrgico nosotros podemos intervenir en tres fases de la cirugía antes de la cirugía dentro de la cirugía y después de la cirugía o sea en los cuidados pre quirúrgicos intra quirúrgicos y post quirúrgicos en esos eventos nosotros podemos disminuir la infección de sitio quirúrgico con algunas medidas que ahora vamos a pasar a detallar obviamente no es lo mismo hacer una cirugía limpia por ejemplo una hernia que es una plástica de la pared o operar un cáncer de colon o una peritonitis por una apendicitis lógicamente el sentido común dicta que en las cirugías limpias vamos a tener un menor número de infecciones esperable y que en las cirugías sucias por ejemplo una fractura expuesta que está de varias horas de evolución esa herida ya se considera contaminada y obviamente vamos a tener un número de infecciones esperables mucho más alto como contábamos al principio esto es importante porque categoriza los servicios quirúrgicos es decir como vemos en este cuadro en cirugías limpias por ejemplo una hernia o cualquier tipo de plástica de la pared como por ejemplo ventraciones el número de infecciones esperable es entre 1 y 4% si nosotros tenemos un servicio que está en estos estándares entonces estaremos trabajando en un servicio que cumple todos los requisitos que ahora vamos a enumerar a continuación si por el contrario tenemos un 15 o un 20 por ciento de infecciones en cirugías limpias algo estamos haciendo mal de todo lo que vamos a detallar ustedes vean entonces las cosas que nosotros podemos hacer como cuidados pre quirúrgicos antes de hacer un tratamiento y entonces vamos a ver que tenemos profilaxis antibiótica tratamiento de enfermedades concomitantes internación preoperatoria breve ahora vamos a hablar un poquito de cada una pero yo les puse primero profilaxis antibiótica en cirugía porque sin ninguna duda lo más importante con lo cual nosotros podemos bajar la cantidad de infecciones solamente tomando este ítem a la mitad es decir podemos tener la mitad de infecciones solamente teniendo en cuenta de hacer la profilaxis antibiótica y como es la profilaxis antibiótica en cirugía bueno la profilaxis antibiótica es una hora antes o en la inducción anestésica poner endovenoso un antibiótico que sea de bajo costo de baja toxicidad es decir nosotros no podemos poner un antibiótico que para bajar los números de infecciones ese antibiótico valga sumamente caro por ejemplo si un antibiótico valiera 5000 pesos la dosis ustedes imaginen en cualquier hospital que se hace entre 300 y 500 cirugías por mes estaríamos sumando mucho costo para poder bajar la cantidad de infecciones entonces necesitamos que el antibiótico sea de amplio espectro de bajo costo que no provoque muchas reacciones alérgicas porque tampoco podemos someter a los pacientes a un posible shock anafiláctico y una muerte con tal de prevenir una infección para que el paciente no se muera entonces también tiene que tener baja cantidad de efectos adversos tiene que tener disponibilidad estar en todos los quirófanos no puede ser algo muy complicado de conseguir y entonces en caso de que los pacientes tengan una cirugía que haya sangrado mucho más o menos la mitad de la bulemia o que dure más de 4 horas hay que repetir entonces la dosis de la profilaxis antibiótica la profilaxis antibiótica como precepto no puede durar más de 24 horas solamente con la inducción anestésica alcanzaría está en todos los trabajos que solamente con una dosis en la inducción anestésica alcanzaría salvo las excepciones de duplicar la dosis en caso como dijimos de cirugías largas o que sangre mucho y no más de 24 horas sino no estamos haciendo una profilaxis antibiótica y tampoco estaríamos haciendo un tratamiento porque los tratamientos son más prolongados por tanto no estamos haciendo ni una cosa ni la otra y entonces estamos haciendo un mal uso de antibióticos como dijimos recién entonces la profilaxis antibiótica es uno de los cuidados pre quirúrgicos tal vez uno de los más importantes que tenemos que tener en cuenta tratamiento de enfermedades concomitantes obviamente si tenemos un paciente diabético si tenemos un paciente anémico si tenemos un paciente con uso importante de corticoides todas esas condiciones y lógicamente en cirugías programadas tenemos que tratar de optimizarlas los pacientes diabéticos obviamente van a tener siempre la glucemia un poco alta o sobre todo cuando hay infecciones y eso pero tenemos que tratar de que el paciente llegue en las condiciones más adecuadas o más óptimas pedibles o previsibles para ese paciente obviamente si el paciente tuvo un infarto de miocardio hasta los 6 meses no se puede operar salvo que sea una cirugía de extrema urgencia un apendicitis por ejemplo no podemos esperar 6 meses para operarlo son todas cosas que hay que tener en cuenta bajar la cantidad de corticoides a lo mínimo posible es decir hay pacientes que tienen enfermedades del colágeno o otro tipo de enfermedades que requieren corticoides y no se pueden sacar pero bajarlo a lo mínimo indispensable para poder disminuir la cantidad de infecciones en el sitio quirúrgico internación preoperatoria breve significa que nosotros tratamos de internar a los pacientes con todos los estudios pre quirúrgicos y solamente para el mismo día que se va a operar antes como ustedes saben los pacientes se internaban con anterioridad se hacían los pre quirúrgicos internados y por ahí estaban dos o tres días antes de operarse hoy esto no se hace porque se sabe que a las 24 horas de que el paciente está internado ya está colonizado con flora intrahospitalaria entonces eso todavía empeora más las infecciones del sitio quirúrgico bueno darle la antitetánica y hacer toda la profilaxis antitetánica como dictan las normas en cuanto a higiene pre quirúrgica nosotros hacemos que el paciente se bañe en las horas antes de la cirugía con clorexidina o pervinox esto mejora también la la disminuye la infección del sitio quirúrgico y la limitación de la remoción del vello significa que tratamos de no rasurar a ningún paciente y en caso que el vello moleste nosotros mismos hacemos un rasurado no no gilet o con maquina de afeitar sino que cortamos el vello lo más sobre la hora de la cirugía posible para disminuir las foliculitis que pueden generar infecciones del sitio quirúrgico en cuanto a los cuidados intraoperatorios para disminuir el número de infecciones tenemos que tener en cuenta el uso de materiales con esterilización garantida es decir ustedes saben que todas las cajas se esterilizan en los centros de esterilización de los sanatorios de los hospitales y eso lleva un testigo que vira de acuerdo a la esterilización de los materiales que estos pueden ser biológicos biológicos que tienen entonces tienen bacterias y se ponen adentro de las cajas de cirugía y eso cambia de color o pueden ser solamente testigos que cambian de color y se ponen por fuera de la caja y cuando aumenta la temperatura durante un tiempo determinado viran el color estos pueden ser para estufa o para autoclave o para óxido de tileno que son los tres tipos de esterilización con los que contamos cuando hablamos de disciplina en el área quirúrgica esto significa que toda la gente que entra a quirófano debe estar entrenada para manejarse en el quirófano hay cosas que no se pueden tocar porque están estériles y si uno las toca está contaminando el campo quirúrgico entonces las instrumentadoras los cirujanos y los ayudantes deben estar entrenados en eso y lógicamente también hay trabajos que hablan de que cuanto más gente hay en el quirófano y más la gente se mueve de un quirófano al otro entonces aumenta el número de cirugías entonces cuando empieza una cirugía nadie se mueve del quirófano y que haya en el quirófano la menor cantidad de gente posible la limpieza del quirófano esto habla de que debe haber una limpieza reglada entre una cirugía y otra y esto bueno los trabajos últimamente hablan de que no es necesario ordenar las cirugías en cuanto a que primero se hacen las limpias y después se hacen las sucias por ejemplo primero se hacen las cirugías traumatológicas con colocación de prótesis y todo y después las cirugías de colon o de lo que fuera que fueran más más contaminadas digamos si hubiera una adecuada limpieza de quirófano el número de infecciones de sitio quirúrgico es exactamente las mismas que las esperables para una u otra cirugía y esto lo que hablábamos recién la programación de las cirugías en general y a pesar de eso se espera que las cirugías se programen de más limpias a más contaminadas porque lo lógico es que al final del día se haga una limpieza mucho más exhaustiva de los quirófanos el uso irracional del electrovisturí el electrovisturí es un elemento que nosotros usamos para hacer hemostasia para coagular y cuanto más se usa más quemadura genera y más líquido o seroma genera y esos seromas son pasibles de infectarse por tanto el uso racional del electrovisturí va a disminuir el número de cirugía de infecciones de sitio quirúrgico además ustedes saben que es imprescindible el uso de elementos de barrera es decir gorro barbijo camisolín guantes botas de quirófano todo esto debe estar estéril no las botas ni el gorro ni el barbijo pero el camisolín y los guantes deben ser estériles y entonces eso es un método de barrera que hace que nosotros no llevemos las bacterias que podemos tener en las manos a el sitio quirúrgico la temperatura de quirófano la temperatura adecuada de un quirófano es más o menos 21 grados porque si hace mucho calor eso hace que todo el equipo quirúrgico esté sudando y eso es malo que ocurra si cae alguna gota de sudor o algo en el sitio quirúrgico y también si hace demasiado frío para el paciente eso es malo también porque produce una vasoconstricción periférica o sea se hacen más chiquitos los vasos periféricos y esto hace que no llegue los antibióticos que nosotros le pusimos y las defensas del organismo en forma adecuada al sitio donde nosotros estamos operando en general uno opera primero en la piel y recuerden como habíamos dicho los distintos sitios de la incisión que nosotros hacemos lo más superficial haría una vasoconstricción y habría más posibilidades de infecciones el lavado de manos bueno la técnica de lavado de manos es lavarse las manos la muñeca y hasta los codos en un segundo tiempo lavarse las manos y las muñecas y en un tercer tiempo lavarse las manos más o menos en un tiempo de 5 minutos esto va también a disminuir la infección del sitio quirúrgico la antisepsia de zona operatoria y los campos quirúrgicos es el lugar donde se sabe existe la mayor contaminación de los materiales quirúrgicos entonces hay que hacerlo con mucho cuidado la antisepsia de zona operatoria se llama antisepsia porque no puede ser asepsia no podemos bajar a cero el número de bacterias que hay en la piel pero se debe pintar el campo en el cual nosotros vamos a intervenir quirúrgicamente y poner campos estériles alrededor de nosotros vamos a operar la técnica quirúrgica y el tiempo operatorio son trascendentes si el cirujano no tiene toda la técnica bien reglada y no se para con cuidado y genera necrosis en los lugares donde se para ese tejido necrótico se va a infectar y si el tiempo operatorio es demasiado largo es para el esperable para esa técnica por ejemplo una hernia debe durar más o menos entre 45 minutos y una hora si una hernia dura 5 horas lógicamente esa exposición del campo quirúrgico al aire durante tanto tiempo va a generar más infecciones y en cuanto a la limitación del uso de drenajes y catéteres hay infinidad de trabajos igual esto queda al gusto de cirujano pero hay infinidad de trabajos que hablan de que el uso de drenajes y catéteres innecesarios provocan infecciones entonces cuando sea necesario usar un drenaje usarlo y cuando no sea necesario no usarlo por las dudas sino que si tiene utilidad para sacar sangre o bilis o lo que fuera para drenar algo en ese caso colocarlo y en caso de que uno vea que el campo quirúrgico quedó perfecto que no hay nada que está sangrando y que está todo perfecto no colocar drenajes en cuanto a los cuidados posquirúrgicos son los que menos cuidados entre comillas deberíamos tener porque en realidad las infecciones se generan en el momento de la cirugía entonces todo lo que nosotros hicimos antes de la cirugía eso va a influir como dijimos si operamos un paciente inmunodeprimido o un paciente que tiene una infección en la piel o un paciente diabético mal compensado eso va a influir si nosotros hacemos una mala técnica quirúrgica o no nos lavamos bien las manos y tocamos al paciente o hay mucha gente en el quirófano eso también va a influir pero desde el momento que nosotros cerramos la herida herméticamente en ese caso es muy raro que el paciente por algo que nosotros vayamos a hacer después se infecte entonces en cuidados posquirúrgicos vamos a hablar de la herida ustedes habrán visto que cada vez menos se utiliza la curación de las heridas con guantes estériles y gasas estériles y todo en general las heridas a las 24 48 horas están herméticas y nada que nosotros les podamos hacer pueden generar una infección tanto es así que nosotros a los pacientes a las 24 horas los enviamos a la casa y la mayoría de los cirujanos hacemos que las heridas se las laven con agua y jabón cuando se bañan como cualquier paciente que se baña sin ninguna herida los drenajes como dijimos recién hay que removerlos lo antes que se puedan cuando un drenaje durante 24 horas no da nada es momento de removerlo las ondas vesicales también cuando ya controlamos la diuresis o ya hicimos la cirugía la sonda vesical la podemos usar para controlar la diuresis o para hacer una cirugía en la que por ejemplo una incisión infraumbilical debajo del ombligo y casi en el pubis está la vejiga entonces para desinflarla y no correr riesgo de lesionarla cuando hacemos una incisión muchas veces ponemos una sonda en ese caso terminada la cirugía tenemos que sacarla y cuando terminamos de medir la diuresis tenemos que sacarla porque si no provoca infecciones urinarias los catéteres intravenosos lo mismo cuando terminaron su utilidad ya sea para pasarle sangre o para pasarle antibióticos o para lo que fuera se extraen cuanto antes se extraigan todos estos catéteres es mejor porque menos infecciones vamos a tener por último vamos a hablar de algunos tipos particulares de infecciones y entonces vamos a ver primero la ericipela que es una infección que se da en pacientes en general de más de 50 años está ligado a enfermedades venosas por una mala circulación en los miembros inferiores linfática y venosa y esto hace que se formen grietas o úlceras muchas veces en la piel que como habíamos dicho anteriormente es impermeable a las bacterias pero al aparecer este tipo de lesiones entonces es colonizada por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A y esto genera una infección en la piel que ya de por sí tiene las defensas en ese lugar más bajas porque hay un trastorno circulatorio venoso y linfático entonces por supuesto que el tratamiento es un drenaje postural es decir poner las piernas en alto o vendajes de lastocompresión y tratamiento con antibióticos para este tipo de gérmenes la celulitis que es otro tipo de infección está también producida por la por la misma etiopatogenia es decir por una enfermedad vascular en general venosa con también trastornos linfáticos y la diferencia fundamental con la ericipela es que la ericipela es más de la piel y la celulitis es más profunda del tejido celular subcutáneo las dos se tratan más o menos parecidas y las dos pueden hacerse crónicas porque al no tratar muchas veces o ya haber llegado tarde al tratar la enfermedad venosa y que ya empiece a haber trastornos linfáticos y todo este tipo de infecciones puede hacerse crónica porque puede haber úlceras pequeñas y entonces inmediatamente a través de esas úlceras empezar a penetrar los gérmenes en ese lugar entonces muchas veces hay que hacer tratamientos crónicos con penicilina bensatínica durante 21 días y también algún tratamiento con antibiótico oral y se hacen por ahí dos o tres ciclos de antibióticos o a veces más este es otro tipo de infecciones que es un forúnculo ustedes vean que los forúnculos son lesiones también que se producen a través de un folículo piloso y que generan infecciones muy dolorosas el germen que genera estas infecciones son el estáfilo cocoaureo y por supuesto que son contagiosas o sea ya estas infecciones no dependen de una enfermedad preexistente como teníamos antes una úlcera venosa o trastornos venosos sino que pueden darse en personas que son perfectamente sanas así que estas enfermedades sí pueden ser contagiosas y hay que tener cuidado para que ello no ocurra muchas veces solamente no alcanza también con dar antibióticos porque estos gérmenes pueden quedar en la piel y entonces hay que recurrir a baños con clorexidina o algunas otras soluciones para tratar de bajar la cantidad de bacterias en la piel y también pueden colonizar las fosas nasales y entonces también hay que a veces dar alguna crema con algún antibiótico también nasal para que no se perpetúen las infecciones este es otro tipo de infecciones que es un ántrax que es un conjunto de forúnculos que drenan por distintos folículos pilosos en la misma región estas son infecciones que son muy dolorosas y muy contagiosas y que en general dejan cicatriz porque están profundas en la piel como el nombre lo dice ántrax significa carbón esa necrosis recuerda el carbón porque pone la piel en ese lugar negra en este caso no se ve porque ya es otra etapa ya se esfaceló la piel y entonces queda el granuloma que queda por debajo que es sumamente doloroso y como dijimos recién puede entonces si uno no toma precauciones perpetuarse es decir hay que hacer un buen tratamiento muchas veces de las fosas nasales muchas veces usando jabones antisépticos durante 15 días más o menos y en ese caso entonces si se puede curar esta por último es una infección que se provoca en la axila en las glándulas sudoríparas y lo mismo es una colonización bacteriana en las glándulas sudoríparas también es muy dolorosa y muchas veces requiere un drenaje y tratamiento con antibióticos se llama hidrosadenitis o más conocida como golondrino como conclusiones las infecciones son patologías que desvelan a los cirujanos y a todo el sistema de salud por los costos y la mortalidad o la morbilidad que pueden provocar hay muchas cosas en las que nosotros podemos intercurrir para disminuir el número de infecciones y algunas que son fáciles de realizar y otras que son un poquito más complejas pero bueno ya vimos un poquito todas las posibilidades que tenemos en las cirugías para poder bajar el número de infecciones intraoperatorias y preoperatorias fundamentalmente bueno si tomamos estas precauciones vamos a bajar el número de infecciones y eso va a hacer que bajemos los costos nosotros sabemos que un paciente que se infecta va a costar aproximadamente un 50% más que los pacientes que no se infectan pero más allá de eso va a determinar que estamos trabajando en un lugar si tenemos más o menos un 4% de infecciones en las cirugías limpias en un lugar que tiene las normas de bioseguridad adecuadas y lo que pide la Organización Mundial de la Salud así que es importante trabajar en esto para concluir les agradezco la atención que han prestado aprovecho para saludarlos en estos difíciles días que estamos viviendo toda la sociedad y quédense en sus casas que es lo mejor que podemos hacer y cualquier consulta que tengan que hacer acá les envío un email para que si a alguien le interesa algo o le quedó alguna duda nos ponemos a su disposición esperemos vernos pronto y que pase todo esto pronto muchas gracias a su disposición a su disposición a su disposición